Miércoles de la onceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres Para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa por su Padre Celestial Por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta Como hacen los hipócritas en las sinagogas por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio cuando tú des limosna que no sea tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús plantea aquí como se ha de poner en práctica la religiosidad La recta conducta Para explicar como ha de ser tal religiosidad Jesús se refiere a tres prácticas frecuentes en la piedad judía De aquel tiempo La limosna, la oración y el ayuno Aquí hay algo que llama mucho la atención Jesús no toca el tema del culto religioso en el templo o en la sinagoga Ni de la asistencia a la comunidad judía Jesús aquí no tiene en cuenta nada más que la religiosidad del individuo Pero lo más sorprendente es que a juicio de Jesús La religiosidad se ha de practicar de forma que nadie se entere Todo ha de hacerse en secreto Sin llamar la atención para nada en lo escondido Porque lo secreto y lo escondido lo que nadie nota es lo único que ve el Padre del Cielo El discípulo se le tiene que notar que toma en serio la fe en Jesús No por la religión que practica sino por el evangelio que vive La religiosidad cristiana es una religiosidad que no se nota como tal religiosidad Lo que se le tiene que notar a quien sigue a Jesús es su conducta evangélica Jesús no se limita a recomendar la humildad El asunto es mucho más serio Jesús quiere que se practique la religiosidad totalmente al margen del control social Jesús exige a los suyos autenticidad Que no practiquen el bien delante de los hombres para ser visto por ellos Sino por la recompensa que nos viene de Dios Que es quien nos ve y conoce nuestros méritos e intenciones Esto lo concreta en tres direcciones que abarca toda nuestra vida En relación con Dios, la oración En relación con los demás, la caridad Y en relación con nosotros mismos, el ayuno En los tres aspectos es igual la dinámica Cuando hacemos limosna no lo debemos hacer para que todos se enteren Dios nos ve y nos premiará Cuando oramos no es para que todos se den cuenta de lo piadoso que somos Sino para tener un encuentro con Dios Cuando llunamos no busquemos el aplauso y la admiración de los demás Sino que lo hacemos por amor a Dios Es una invitación a una autenticidad interior Cuando hacemos limosna que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha Cuando oramos entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu padre Cuando llunamos perfúmate la cabeza y lávate la cara Es un programa muy serio de vida cristiana Este evangelio nos indica el estilo de nuestro seguimiento de Jesús Se trata de no buscar en todo ello las apariencias y la ostentación Si actuamos así, no buscando por hipocresía el aplauso de los demás como los fariseos Sino tratando de agradar a Dios con sencillez y humildad Dios nos premiará, los demás nos apreciarán porque no nos damos importancia Y nosotros mismos gozaremos de mayor argonía y paz interior Lo que cuenta nuestra vida no es la opinión que los demás pueden tener de nosotros Sino lo que piensa Dios que nos ve por dentro Se repite para nosotros la afirmación de Jesús Y tu padre que ve en los secretos te recompensará Ante estas palabras de Jesús nos preguntamos ¿Qué es lo que está detrás de nuestra caridad y de nuestro servicio? Y es que es triste que muchas veces nos sintamos impulsados a servir O a hacer la caridad pero para ser reconocidos Muchas veces se sirve al patrón, al supervisor A nuestros mismos padres por motivo de conveniencia O tiene un trasbondo egoísta que nada se parece a lo que nos propone Jesús Todas nuestras acciones no solo las espirituales deben tener como único motivo a Dios y el amor a los prójimos Pues lo importante no es que los otros lo vean Sino que nuestra acción verdaderamente ayude a los demás Busquemos que nuestra caridad y servicio sean por amor De manera que solo Dios lo vea Pues de esta manera nuestra recompensa nos dará Dios y no los hombres Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones